¡No te preocupes por mí, Batman! ¡Me quedaré por aquí hasta que acabes! ¡Protesto! Denegada. Karaucruz, gatita. ¿Con cuál de los dos salgo de aquí con vida? Con esta no. Es hora de morir. Voto por aplazar la ejecución. Sin pistola, Hart. ¡Qué pena! Esto va a doler. Dos pistolas, zorra. Creía que eran los gatos los que tenían nueve vidas. ¿Cómo lo llevas, Hart? Ven con la gatita. ¿Nunca te han dicho que estás lleno de sorpresas? He pensado que necesitarías mi ayuda, Selena. Tienes razón. Me he roto una uña ahí dentro. Muy graciosa. ¿Y qué necesitas, superdetective? El protocolo 10. ¿Qué sabes de eso? Nunca lo he oído. Eso no es lo que quería oír. ¿Y The Strange? No me fío de él. Desaparece durante años y de repente le ponen al mando de Arkham City. Se rumorea que trabaja para el Joker. Y están planeando algo muy especial solo para ti. A lo mejor eso es el protocolo, Diego. Brilla, brilla, murcielaguito. Mira cómo mato a tu gatito. El exfiscal del distrito ha dicho algo sobre... ¡Oh, qué diablos! Nos vemos pronto, Batman. Este sitio es peligroso. Me gusta. ¿Estás esperando un beso? Era el Joker. Aquí no estás a salvo. Nadie no está. Nueve vidas, ¿te acuerdas? Tengo que localizar por dónde entró la bala y dónde impactó. Suéltame y lucha como un hombre. Un beso. Suéltame y lucha como un hombre. ormir primer día. Mira, sí. Tengo que escanear esto en busca de pruebas de balística Así podré saber desde dónde dispararon la bala Así podré saber desde dónde dispararon la bala Te mataremos por esto Batman Tengo que escanear esto en busca de pruebas de balística Así podré saber desde dónde dispararon la bala Tengo que escanear esto en busca de pruebas de balística Si no te pillamos nosotros, Joker lo hará ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!